Los estudiantes consideran que cualquier iniciativa que permita a los estudiantes continuar con sus estudios es positiva. Muy bien por nuestro presidente, para ayudar a la masa pobre. Aunque algunos piensan que la medida es insuficiente. Debería haber otra manera en la que debería buscar que se reintegren. Porque, dígame, 1.500 pesos va a hacer que ellos quieran volver, algo así. Yo digo que deberían tomarse medidas como para que se reintegren en verdad. El presidente Luis Abinader dijo que hará todo lo necesario para asegurar la docencia en la República Dominicana. Edmundo Ledesma, EN Televisión.